Voz de la Patria Grande El Pentágono observa con preocupación el exitoso desarrollo de una nueva arma china, a la que denominan inexplicable. Los expertos aseguran que desafía las leyes de la física. La nueva arma hipersónica congoja a Washington. Los especialistas nos explican cómo China ha burlado los límites de la física y admiten no saber exactamente qué es. El armamento, que promete ser letal para los ejércitos enemigos, responde a la orden de Xi Jinping de modernizar su arsenal nuclear y poderío misilístico. Según los detalles publicados por el Pentágono, el gobierno de Joe Biden está extremadamente alarmado ante la nueva arma hipersónica china, que es aún más compleja y sofisticada de lo que pensaban. El autócrata chino, como sus antepasados, entiende que el poder está en la fuerza de las armas. Xi Jinping sueña con un ejército de clase mundial. Él piensa como Mao, que todo poder proviene del cañón de un arma. La simulación que sigue es un análisis de los nuevos misiles desarrollados por China y que ya fueron probados con éxito. Consideradas como las armas de próxima generación, los misiles hipersónicos se caracterizan por su capacidad para desplazarse a una velocidad superior a Mach 5. Pueden viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido. Existen dos tipos, el misil de crucero hipersónico y el planeador hipersónico. Este último recibe el impulso inicial de un misil balístico. El planeador se separa de su misil para alcanzar la alta atmósfera. Luego planea a una velocidad hipersónica hacia su objetivo. Su trayectoria no es predecible. Su objetivo es mantenerse a altitudes superiores a los sistemas de defensa antimisiles o antiaéreos. Desprovisto de propulsión, desacelera progresivamente y puede efectuar maniobras evasivas con el fin de alcanzar su objetivo, sorteando los sistemas de intercepción de los adversarios. El misil de crucero tiene su propio sistema de propulsión, un estatorreactor de combustión supersónica. Una vez en vuelo, maniobra a gran velocidad antes de caer sobre su objetivo. Después de analizar todos los datos que poseen los expertos militares del Pentágono, aseguran que China no solo lanzó un vehículo hipersónico capaz de maniobrar a cinco veces la velocidad del sonido, sino que además, este vehículo lanzó su propio misil hipersónico en pleno vuelo. Esto es algo inaudito e inexplicable. Hasta ahora, y que se sepa, ningún país del mundo ha conseguido demostrar esta tecnología, que aparentemente desafía las leyes de la física. Los expertos dicen que todavía no pueden comprender cómo China ha podido realizar esta proeza, confirmada por las observaciones de sus satélites espías. De hecho, los expertos se refieren a la prueba china como un momento Sputnik, en referencia al lanzamiento del primer satélite soviético que tomó por sorpresa a Estados Unidos. La pregunta que surge es, ¿qué pretende China con este dispositivo imposible? ¿Podrían ser contramedidas para derribar otros misiles? ¿O un misil aire-aire? Los expertos están debatiendo el objetivo del proyectil. Lo que sí está claro es que esta escalada tecnológica y verbal a tres bandas, de China, Rusia y Estados Unidos, oscurece nuestro futuro en la Tierra significativamente. Parece que estamos ya de lleno en una guerra fría totalmente desconocida, en la que algunos jugadores están empezando a tomar la delantera y podrían romper la paz garantizada por la destrucción mutua asegurada, producto del arsenal nuclear actual. Y está claro que uno de esos jugadores fuertes en el tablero geopolítico mundial es China. Por eso todos los ojos apuntan a ese país, que por momentos también está alineado a Rusia e Irán. Y por eso la preocupación de Estados Unidos. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!